Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos en viernes. Le tengo la información del estado del tiempo. Vemos las condiciones que hemos tenido a lo largo de este día. El termómetro marcó al inicio los 20, la máxima estuvo en los 30, que son dos por arriba de promedio para nosotros en una fecha como esta. Mire, vamos viendo las condiciones que hay hacia las próximas horas, porque seguirá llegando acá para nosotros precipitaciones a lo largo de estos próximos días. Así que vamos a ver con esto qué condiciones tendremos si nos vamos así hacia Aixlán del Río, donde el termómetro estará entre los 30 y 31 para estos próximos tres días. Bahía de Banderas entre los 31 y 32 grados, mientras que en Santiago y Escuintla, estacionado el termómetro en las mínimas por los 24, las máximas por los 34. Y así, así nos vamos a las condiciones que habrá para nosotros a lo largo de este fin de semana, inicio de la próxima. El termómetro estará marcando entre los 29 y los 30 centígrados, desde aquí hasta el miércoles, mayores probabilidades de lluvia para este fin de semana. Estas se alejan conforme se llega el martes acá con nosotros, las mínimas entre los 20 y hasta 21 centígrados. Y cerrando la semana con un consejo que espero sea útil para su hogar. Si a usted le gusta que el espejo del baño dure más tiempo limpio, lo invito a que en lugar de utilizar ese amoniaco o ese de color azul que utilizamos normalmente, pruebe con alcohol. Con alcohol debe de quedar bastante más limpio y tardar más tiempo en empañarse. En la información del estado del tiempo y algo más, como siempre, yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil.